El Comité de Lucha Municipal en Defensa del Municipio de San Juan, Guichicobi, en Oaxaca, solicitó al gobernador Salomón Jara la instalación de una mesa de atención urgente para atender temas relacionados con la impugnación de las elecciones del pasado 2 de junio. Este tema, la verdad es que ha sido bastante sonado, bastante citado allá en Matías a Romero, porque tiene mucho que ver con la reciente gira que tuvo el presidente López Obrador y el gobernador del estado de Oaxaca, Matías Romero. La verdad es que ellos siguen sin recibir la atención de las autoridades estatales y federales, lo han venido reclamando los ciudadanos y además dicen que no le quieran dar otro sentido a lo que nosotros estamos pidiendo, solamente pedimos claridad en el proceso electoral. Cerca de 50 pruebas rápidas de VIH, sífilis y hepatitis C con un 99% de confiabilidad se van a otorgar en el Palacio Municipal del Puerto de Salina Cruz. Las pruebas serán voluntarias, gratuitas, confidenciales, con resultados en un tiempo de 10 a 15 minutos con la finalidad de crear conciencia en sectores claves de jóvenes. Recordemos que Salina Cruz ocupa uno de los primeros lugares en cuanto a contagios de VIH, así que bueno, pues ahí están pruebas gratuitas y además de alta confiabilidad. Esta nota también es importante, fíjese usted que 22 organizadores de la sociedad civil conformaron una misión de observación en el Istmo de Tehuantepec para visibilizar las agresiones contra defensores del territorio a tres años de la implementación del corredor interoceánico. De acuerdo a los reportes, bueno, se perpetraron 72 ataques contra 226 personas defensoras, piden respetar los derechos humanos de comunidades zapotecas, mijes y soques. Ahí vemos, bueno, pues en pantalla a Carlos Beas, líder de UCISONI, que bueno, no baja la guardia para seguir visibilizando todo lo que ha dejado también este proyecto del corredor interoceánico.